Va Iba a ver, ahí va para abajo Ahí me hacen pepino Si entero Raspado me lo da el culebro Porfa Que gustan los pepinos? Depende como el nombre dijo No, así dijo el Como se llama? El dolor de pie Dígale Ay Y es camaronera? Si Esta bien chiva Como las hace usted? Dependiendo de aquí va por tamaño Por tamaño Esta chiva es mía en las atarrayas Para agarrar camarones Si porque es finita ¿Cuál es la diferencia entre la atarraya para camarones y la de pescado? Esa es la de pescado y la de camarones Que se llama el del galito O sea más fina Se llama por malla va Para pescado Pero hay de varios Espérame Hay otra más finita que esta Porque en esta todavía se sale Cuando quieres agarrar Que se está vendiendo en el mercado Esa tiene que ser más chiquita No, pero no creo que la agarre Oye, es que hay ¿Qué? ¿Cuántos años de la reserva de hoy? No Quiero ver Pruéblame ¿De qué? Vamos a ver Jesús De Veracruz dijo la mujer Dijo la mujer Ay gente, es difícil esto Como en otro lado vamos a desvelar Es difícil esto Y más que ando y vas a bailar y bailar y bailar y bailar y bailar Leo me decían Parate porque nos estaban grabando Si se echa de ver que bailo Se echa de ver que bailo Si Buen baile que viste anoche Buen baile Que ando Buen baile que te echaste entonces Si Entonces ahora Ah pues si va hija Entendemos bien hija Fue buena la desvelada Mira que hora Lo que pasa es que El mexicano es que te manda un besito así va Usted de todo dicen la muchacha Si por favor Mi pepino así normal rodajeado No el mío así como esa muchacha Pues fíjense Pues si Pues si es infiel entonces Si porque el mexicano mira dice que va a venir por ella Ehhh No el me lo hizo En una videollamada Enséñelo Mira Ehhh Ehhh La marca anda allí dice No se La marca de tus besos Una picada de sancudo y ustedes anda juzgando mal Es una picada de sancudo Quiero ver Mira Es que es pues Bien rara Bien rara Ni sabe Imagínate No No Mira la foto Quiero ver Quiero ver Si pero Es toda buena la de vela Ah no 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 es Y que no sancudo o ustedes nada No es alergia Es mentira mi Es mentira mi Es mentira mi amor es alergia Mira Míralo bien Es alergia eso no, yo dije a qué hora, no dije yo, dios mío me visito un fantasma, dije yo, a ver qué fantasma, le pego el monazo ahí, eso no es mamón, no, es que está diciendo, usted es la que está mencionando eso, nosotros aquí hablando, es normal, es que usted es de pelopos, porque tuvo que ir a hacer unas cosas importantes, yo no sé, y dije que anduvo bailando, usted sabe, y su padre que tuvo que echar, con el viejo del sombrerón, creo que estaba bailando, hoy, tan ácido, el viejo del sombrerón, ese viejo si la mueve, no, fíjate que ellos usan más ácidos que así, pues si, cuando es del ácido, ácido, compro yo, cuando hay de veras, y la temporada de jocote, si pasó o no pasó, gente, pero este año casi no, yo casi no vi jocote del ácido, ahora en el mercado, este año que estamos, tuvo mala cosecha, por tiempo, yo sé, va que sí, va que casi no hubo jocote, no, de ese, no, del ácido, de ese que hay, va que casi, yo vi poco, no como otros años que he visto, de que se alborotan vendiendo, el viejo del sombrero, pues si, Liz, pues si, es mentira, es mío, pero el mío es normal, que opina al respecto a usted, niña, de lo que anda, si, dice ella que no, pero juzgue usted en amigo ahí, no, pero eso es diferente, mira, los puntitos son diferentes, maestro, usted que sabe de eso, mire, 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 es picada o chupón, mamón, va que, sea quien sea, va que eso no es mamón, ah, no, usted, usted cree que hasta no la conozco, es que no, no, ese es mamón, es que mire, es que, se acabó, yo le dije lo quisieron hacer y con la misma se le reviló, se pegó la endegada, sí, haciendo se lo estaba, ajá, haciendo se lo estaba, se le pegó la chiveada, no, le dijo, estos bichos me van a agarrar de pilas mañana, le dijo, y que él la está bajando así, no, está bajando ya, está curviado, está curviado, no, no, por Dios de que no, niña, déjate, voy para otro, no, 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 déjate así, ay, yo con mi güera, la mamá de ella, cada rato, me viene regañando la vida, y me hace lo de qué lado, peladita, dijo que él, yo no esté frío, sí, está bien fresco, hasta aquí, que es costero, se siente bien fresquito, ay, la casa está bien fresquito, bien, ¿cuántas de la novenza de globo? ay, ni un frío, ¿ustedes de allá eran antes? se siente bien viejos para usted, ya ya eran, no sabía, mire, ¿desde cuánto tiempo es vindo para acá usted? disculpa, ya tienen algo a estar aquí, ya se acoplaron aquí ya, el ambiente, así es la cosa, pues, sí, listo, nos vamos, mire, púbreme el otro limón, está muy, mire, y los macarrones, le zampo un limón usted, los macarrones, así en salsita, y le zampo un limón, pues, sí, que andabas haciendo anoche, decís, decís que en la rodada, verán que en la rodada andabas, no, no, si fui a la rodada, no, en serio, si fui a la rodada, yo andaba allá, y así te querés casar, como el mexicano, pues, ya le mentira, es que yo le soy fiel, debo de ir en todas las salvadoreñas, por culpa de esta ni mala bestia,